Probablemente sea la rotura de fibras más frecuente en el futbolista. También se da en otros muchos deportes. Es la rotura de fibras de los aductores. Y te voy a enseñar un par de tomasajes para que puedas recuperarla tú mismo mejor y más rápido. Pero lo primero que quiero mostrarte un poco es la anatomía. ¿Dónde están los músculos aductores y dónde se da esta lesión especialmente? Ves aquí en la diapositiva y también te puedo mostrar aquí en el esqueleto cómo los aductores van desde el pubis y van hacia el fémur. Hay tres aductores, un aductor menor, más pequeño, uno mediano y uno mayor que llega más abajo y coge mayor abanico. Bueno, la verdad es que luego además en esta zona interna tenemos por otro lado el músculo recto interno. Y hay veces que incluso puede ser una rotura de fibras del isquiotibial, semimembranoso, semitendinoso y podemos estar confundiéndolo. Tampoco tiene mayor importancia, la verdad, si es uno o si es otro. Tienes una rotura de fibras, en la zona interna te vas a poder hacer este automasaje. Lo que sí que te puedo decir es que hay veces que se confunde. Porque tenemos los aductores aquí, si el dolor es más alto, si el dolor es ya más cerca del hueso púbico, puedes empezar a pensar en que puede ser un sufrimiento tendinoso, puede ser un sufrimiento del propio pubis. O incluso a veces, si ha sido un pinchazo agudo más arriba, más en la zona de la ingle, puede ser algo más propio ya de la propia cadera o del músculo pectíneo. Es decir, otras estructuras que ya no tienen tanto que ver con una rotura de fibras de los aductores y por lo tanto, además, el tratamiento no va a tener tampoco nada que ver. Es decir, nos vamos a centrar aquí en las roturas de fibras o los dolores, los tirones que te hayan pegado en esta zona interna. Y que después del tirón, casi de un tirón agudo y un tirón que lo has notado claramente, te queda dolorido, días... Esos son los síntomas de una rotura de fibras. Vale, entonces vamos a realizar para la rotura de fibras, como te decía, dos diferentes tipos de masaje. Por un lado, un primero que llamamos de amasamiento, entre el primer y décimo día después de la lesión y un segundo masaje que denominamos masaje transverso profundo de Ciriacs. Vale, vamos con el primero, con el amasamiento, ¿de acuerdo? Como te digo, es un masaje que se realiza entre el primero y el décimo día y es un masaje que vamos a realizarlo inicialmente más suave y poco a poco podemos ir dándole intensidad, digo más suave si lo realizas el mismo día de la lesión. Si ya lo vas a realizar pasados cuatro o cinco días, ya podrás directamente ir un poco más fuerte. De cualquier forma, quien te tiene que guiar es el dolor, porque tiene que ser poco doloroso. No puede ser que en estos primeros días hagas nada que te haga mucho dolor, que te haga mucho daño. Más adelante sí, con el masaje transverso profundo, pero no aquí, no ahora. Va a ser un amasamiento que tiene que ser poco doloroso, una ligera molestia, pero poco dolor. ¿Cómo vamos a realizarlo? Tenemos el aductor, nos podemos echar si queremos un poquito de crema, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un amasamiento. Sí, vamos a coger todo el muslo, ¿veis? Y hacemos un amasamiento. Nos podemos tirar amasando con aceitito, con crema, cinco, diez, quince minutos perfectamente. Previamente, nos podemos haber dado calor, nos podemos haber puesto con una lámpara, con un infrarrojo, o incluso con baños de contraste, especialmente si ya han pasado dos o tres días. Si es el primer día y tenéis la zona inflamada y muy dolorida, esperaros un poquito a hacer estos baños de contraste o a poner calor. Ya a partir del segundo o tercer día podéis empezar. Y posteriormente, como os digo, este amasamiento que lo que va a ayudar es a limpiar la zona de todo tipo de residuos de esta rotura de fibras. Los escombros, por decirlo de alguna manera, de la catástrofe. El sangrado, restos de proteínas y todo esto hay que limpiarlo porque, por un lado, las propias sustancias generan dolor. Y por otro lado, hasta que no se termina de limpiar eso, hasta que no termina esa fase de limpieza, no va a comenzar la fase de reconstrucción. Por eso vamos a intentar, como te digo, primero estrujar bien para tratar de, como si fuera una esponja, limpiarla. ¿De acuerdo? Y luego, pasados los diez primeros días, como te decía, entre el décimo y en adelante, hasta que termine, vamos a hacer el masaje transverso profundo. Transverso, porque si veis ahí la dirección de las fibras, todas en la misma dirección, todas en esta dirección, ¿verdad? El masaje vamos a realizarlo en la dirección opuesta, ¿sí? Una dirección transversa, contraria a la dirección de las fibras. Las fibras van así, el masaje en la dirección contraria. Lo miramos en mi pierna, las fibras van así, ¿sí? El masaje vamos a hacerlo en la dirección contraria, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, características de este masaje, como os decía, a partir del décimo día, no antes, ¿de acuerdo? El primer día más suave vais a hacer la fricción, pero un poquito tanteando, a ver cómo va, ¿eh? Está todavía la cosa reciente. Entonces, tanteáis, os hacéis menos intenso y menos tiempo. Nunca más de una vez cada cinco, seis, siete días, a veces cuatro, según cómo haya quedado el día siguiente y cuánto os hayáis friccionado el día anterior o la vez anterior, ¿de acuerdo? Además, decirte que es un masaje lento, intenso y profundo. Colocaremos los dedos en el lugar de la lesión, que nadie mejor que tú para encontrar cuál es, porque sabes dónde te duele, ¿eh? Mucho mejor que si te palpo yo la pierna y ahí, tú has encontrado ahí la zona más aguda de dolor y vas a hacer una fricción de este tipo, ¿sí? Si lo podemos ver un poco más cerca, veréis cómo fricciono, ¿sí? Y mis dedos no resbalan con la piel. Es la propia piel la que fricciona la parte de dentro, ¿sí? Puede ser doloroso, pero nunca demasiado. No se puede convertir en una tortura. Puede ser incluso bastante doloroso, pero no algo que os cueste esfuerzo soportar, ¿sí? Tendréis que regular en ese sentido la intensidad. Prefiero alargarlo en el tiempo que no pasarme en intensidad. Con una duración, os decía, de cinco o diez minutos, las primeras veces más corto y ya cuando ya lleváis 20, 25 días después de la lesión, ya podéis hacer sesiones de diez minutos perfectamente. Cada cuatro, cinco o seis días, como os decía antes, según lo dolorido que quede. El dedo, como decía, nunca resbala y no vamos a poner hielo después. Hay profesionales que lo recomiendan, pero desde mi punto de vista tiene poco sentido si lo que queremos es calentar, reactivar el músculo, luego ir corriendo a enfriarlo con hielo. Realmente no tiene mucho sentido. Y bueno, estas son un poco las claves de estos automasajes para la rotura de fibras de los aductores. Es algo que puedes hacer tú fácilmente y que te va a ayudar a recuperar más rápido y mejor estas lesiones. De cualquier forma, tienes también en fisioterapia online estiramientos y ejercicios para los aductores para conseguir también flexibilizar esta musculatura y también algún ejercicio de reprogramación, de potenciación para volver a fortalecer estos músculos. ¿Dónde puedes encontrar todo esto? Aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!